Come papi, está flaquito, come, coja tu pollito, está tu besosita Come, come tu pelo, está parado con tu... ¡Tragá la mierda! ¡Y ahora! Los que no saben que pasa en cualquiera Paleta Marcela Ahí Eso es lo que te gusta Marcela Es chocolate Aquellos tiempos con el patrón ¡Mira! ¡Eso! 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 Babies Si quiero Lalo Orozco ¡Salir! ¡Salir! ¡Felicumpleaños Nesty! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Sin día mía debes toquírte Mi amor ya te llegó Yo no puedo con mi mar Sin su querido Sin hablar Te ofrezco todo mi amor Para ti, solo para ti, todo el tiempo aprenderás que el amar es vivir Yo beso todo mi amor, para ti, solo para ti, todo el tiempo aprenderás que el amar es vivir Loquito y su loca Día mía debes volver, que el amor ya te llegó Yo no puedo conmigo, eres un espíritu sin hablar Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti, todo el tiempo aprenderás que el amar es vivir Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti, todo el tiempo aprenderás que el amar es vivir Vuelo en la alegría de mi vida, y no te sientas, se les da de ti Vuelo en la alegría de mi vida, y no te sientas, se les da de ti Vuelo en la alegría de mi vida, y no te sientas, se les da de ti Vuelo en la alegría de mi vida, y no te sientas, se les da de ti Vuelo en la alegría de mi vida, y no te sientas, se les da de ti Vuelo en la alegría de mi vida, y no te sientas, se les da de ti Sentirás que estás sola, cuando vienes atrás El tiempo que han perdido por vanidad Vanidad Sentirás que estás sola, cuando vienes atrás El tiempo que han perdido por vanidad Vanidad Y su chaleco Allá, ahí va a comer Y la puta, anda a punto, le mandaron a la fiebre a Paul Todos te lo sabes Allá lo quebró al paisa Allá Dijiste que me querías Si no me acabas, si no me querías Dijiste que me acabas, si no me acabas Sentirás que estás sola, cuando vienes atrás El tiempo que han perdido por vanidad Vanidad Sentirás que estás sola, cuando vienes atrás El tiempo que han perdido por vanidad Vanidad ¿Cuántos trimos? La ley La ley La ley Cuatro, tres, dos, uno La ley Maridón Se acogieron hasta el lugarito, se acuerdan Vamos Jessica Últimamente están de moda los panzones Se han puesto de moda los barribones Claro, ahí está Qué rica panza Chorame, chorame Eso No quiere perder un amor En mi sueño de ser feliz San Pablo ha salido Y ella te me calló Ahora que se ha marchado No lo puedo olvidar Ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar Ayer perdí un amor En mi sueño de ser feliz San Pablo ha salido San Pablo ha salido Y ella te me calló Ahora que se ha marchado No lo puedo olvidar Ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar Olvidaré 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 Aunque tenga que sufrir Olvidaré 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 Aunque tenga que sufrir No, no, no No, 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 no